Una de las quejas que hubo en estas es, según la industria, según los especialistas, es, dijeron, falta de creatividad en los videojuegos. Es cierto que hay un montón de videojuegos muy buenos, pero también es cierto que son casi todos secuelas de otros juegos que ya existían. Este juego que vamos a ver ahora, de Sony, que se llama Book of Spells, puede llegar a ser la gema que contradiga a esa versión de que falta creatividad. Tenemos la tele, tenemos una camarita ahí, el eye que nos está tomando, tenemos realidad aumentada sobre el libro, lo que la cámara ve acá lo convierte ahí en otra imagen, y tenemos la varita mágica, el control, el mood. ¿Por qué la varita mágica? Porque este juego está guionado en buena parte por J.K. Rowling. ¿Me suena? La autora de Harry Potter. A ver cómo ando yo con el libro de los hechizos. Voy a poner aquí. ¿Cómo se quedó aquí? No. No, especialmente, este es el lugar mejor para mí. El lugar mejor para mí. La varita es este control, y ahí empiezan a suceder las cosas. Este es un hechizo que vamos a hacer ahora, de hacer fuego. El dragón salió del libro, y ahora prendimos el fuego. Bueno, acabamos de limpiar el libro. Ok, es raro esto, porque esto que tengo en la mano cuando lo veo ahí es la varita mágica, que me permite, bueno, hacer un montón de cosas. Ahora acabo de animar, o darle vida a las criaturas del libro. Es muy bueno, como si le quisieras tirar acá a escarabajo, le estira. Ahora tengo que tirarle fuego a las mariposas, mirá. You can go sideways as well, you can go that way. Yes. Maravilloso. Now you've got that dragon. Y estas son las felicitaciones, como aprendí a hacer los hechizos, me llegan de la escuela de hechiceros las... las notas diciendo que aprobé, que pasé. Varita mágica, realidad aumentada, una cámara, abajo de la Play. Esto sí que no lo habíamos hecho nunca, ¿eh? Thank you very much. Thank you very much. Y lamentablemente llegamos al fin de este programa especial de TN Tecno desde Los Ángeles, desde la Feria de Videojuegos. Te quedaste con ganas, ¿eh? Dijiste, che, no me mostraron tal juego. ¿Querés ver más juegos? Sí, nosotros también queremos ver más juegos. Así que quedate ahí la semana que viene, que vamos a volver desde la E3 de Los Ángeles con más videojuegos, con todos esos que te quedaste diciendo por qué no mostraste tal. La semana que viene van a estar ahí. Estamos en Internet, nos pueden seguir en Twitter, yo soy arroba vimayer, Santi es arroba atilo, este y todos nuestros programas en internet, en youtube.com barra TN Tecno en Rabioso HD. También estamos en Facebook, por supuesto. Santiago desde Buenos Aires, Fede desde California, me quedo bajo este maravilloso sol. Semana que viene, ¿querías más juegos? Va a haber más juegos. Nos vemos, chau. ¡Oh, mirá! El dibujo animado favorito de Santiago Dorrego. Santi, te voy a llevar una de estas para que tengas y te la llevamos a esta casita. Soy increíblemente bueno. Primero, primero, primero. Primero, 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 primero. ¿No haces una foto? Sí, hombre. Gracias, con las chicas. Se mata mi pibón. Ahí. Otra, otra, otra. Seguí bien.